Bueno, yo he participado muchas veces en la Asamblea de Carta Abierta, sobre todo en otra época, allá en los comienzos y en la época de Néstor. Siempre he valorado este foro, aunque algunos compañeros me decían bueno, pero no somos intelectuales en el sentido presionativo de la palabra, sino que no lo he valorado, porque había muchos compañeros pensantes y un proyecto nacional necesita gente que esclarezca las ideas, digamos, y que por lo menos aporte al esclarecimiento de las ideas. Y una anécdota, cuando se hizo la Asamblea del Parque Lesama, al finalizar la Asamblea, que vino Néstor, que fue una gran derrota, Néstor le daba mucho valor a este foro, por eso fue la primera aparición de él públicamente. Y otros por ahí no le daban el valor, después de una discusión con el cuervo en esa época que también participaba en la Asamblea, que dijo tengo la Asamblea de los pibes y los traen acá como si alguien le dijera a Néstor qué tenía que hacer y a dónde ir. Bueno, yo hace un tiempo que no participo acá, todos saben que soy un colaborador de Jorge Taiana, hicimos la campaña, estuvimos en la Asamblea de Carta Abierta con la propuesta en el 2015, la Asamblea hemos recibido muy bien, aportó mucho a lo que nosotros estábamos proponiendo, y Jorge también quiere mandar un saludo a este foro porque siempre fue muy bien recibido, muy bien tratado. Yo vengo trabajando como colaborador de él, compañero de él desde hace muchísimos años, desde la época que éramos compañeros territoriales con el I, con la Mona, que yo una vez dije que era una excelente maestra jardinera, y lo dije en el sentido bello de la palabra. ¿La Mona es el tema de la palabra? Lo dije en el sentido bello de la palabra, que era una persona muy dulce, muy siempre estaba en el territorio y en el trabajo, y la verdad que era una persona que iluminaba al ambiente de la militancia de esa época. Y por ahí pensaron que yo lo decía como peyorativamente, como una cosa... Bueno, en fin, ahora nosotros, Jorge, y por supuesto nosotros estamos trabajando en la campaña, todos saben la decisión de Cristina de que lo acompañe como segundo senador, hay toda una discusión previa desde hace mucho tiempo con los sectores del movimiento Evita, sobre todo en las cuestiones del reconocimiento de la conducción de Cristina, Jorge, siempre mantuvimos esa discusión en alto, que esas cosas no se disfruten, es la sociedad la que elige sus dirigentes y sus conductores, y los conductores son los que plantean la claridad en ciertas etapas. Y por ejemplo hoy, Cristina me parece que es la que con mayor claridad plantea cuál es el problema de la coyuntura, es decir, el avance de la derecha de este gobierno neoliberal estaba sallando y destruyendo todas las conquistas que hemos sabido conseguir, no solo en la historia de la lucha del pueblo argentino, sino en estos, y sobre todo en estos últimos 12 años. Estamos convencidos de eso y creemos que hay que dar la pelea por esos motivos. El tema de la defensa de los derechos conquistados, de los derechos de la sociedad, no es una cuestión solamente del pasado. Para nosotros, los derechos de la sociedad que estaba sallando la derecha, el gobierno neoliberal, para nosotros son los cimientos de esta sociedad, es decir, sobre los cuales se va a construir el futuro. O sea, tenemos que partir de lo que logramos, como derechos y proponer a futuro de forma inteligente, evolucionada, repensar el proyecto, actualizarlo a los momentos actuales, pero siempre sabiendo que esos son los cimientos de nuestro proyecto y de lo que queremos hacer. Entonces, la defensa de los derechos no es una cuestión del pasado, sino que tiene vigencia, es presente y es futuro. Sin esos derechos es más difícil continuar, avanzar en los objetivos emancipatorios de esta sociedad. Bueno, eso. Otro mensaje que Jorge vino dando durante todo, hace más de un año, es un convencido, siempre fue un convencido, que hay que trabajar en esta etapa por la unidad. Lo hizo en Capital, porque él es un porteño, no es que reniegue de su origen porteño, al contrario, pero él pensó que en Capital la prioridad era la unidad. La unidad también posibilitó que no se hicieran pie proyectos que estuvieron desde el guinearismo, que fue un proyecto de desembarcar en la ciudad, el masismo, etcétera, etcétera. Me parece que esa batalla fue bien dada, el trabajo sobre la unidad, impidió que un poco el peronismo, o sectores del peronismo, o del PJ, intentaran plantear como una opción lo que se intentó como Felipe Solá, que es una excelente persona y demás, pero bueno, representaba el proyecto de masa en la ciudad de González. Y trabajar por la unidad y ampliarla, porque la etapa, digamos, si algo tenemos en claro, que la derrota nos marcó, es que evidentemente hay sectores de la sociedad argentina que no escuchan nuestro mensaje, o no supimos hablar de esos sectores y llegarles con un discurso claro y convincente. Así que, como decimos nosotros, en la interna hay que pescar fuera de la pecera, es decir, en la etapa actual hay que salir a convencer a aquellos que no están convencidos. Y esto no es solamente, fundamentalmente por ahí es la clase media extensa y compleja en todo el territorio, pues tenemos diferentes clases medias. Una clase media relacionada al sector agropecuario, con sus costumbres del interior, que piensa de alguna manera, una clase media ciudadana de las diferentes ciudades, pero bueno, en todo caso esas mayorías fueron, no nos apoyaron en los últimos tiempos y me parece que esos son los sectores que tenemos que salir a convencer, digamos, ¿no? Es decir, hay que expandir el apoyo al proyecto nacional y popular. Hay que volver a tener prédica en esos sectores que nos dejaron de apoyar. Por nuestros errores, por nuestras equivocaciones políticas, que ya se ha hablado mucho, en todo caso nosotros somos, decimos que los errores no es de una sola persona, o por supuesto que siempre hay más responsabilidad. pero me parece que es un poco más complejo el tema de los errores. Como por ejemplo, en el 2015 mucha gente pensó, bueno, mi límite es Scioli. Y por ahí, desde el punto de vista de lo que representa Scioli, lo que Scioli, y un Tori y demás, era correcto, pero la historia y la coyuntura y lo que se estaba en juego lo hacían incorrecto. Porque, digamos, si no habíamos sabido avanzar y tener una mejor representación y esa era la representación que teníamos, quizás un pequeño retroceso era mejor que el avance de la derecha. Efectivamente, era mucho mejor. Pero bueno, creo que eso lo interpretamos en la segunda vuelta electoral. Cuando ya sectores de la sociedad por ahí estaban. Se habían ido de nuestra propuesta. Bueno, eso. Me parece que este foro es importante para plantear ideas y comunicación hacia sectores de clase media diversa y entender que para nosotros la batalla es Provincia de González, sin desatender lo que es Capital Federal, porque acá está el nido del monstruo. Acá se generó este monstruo que hoy tenemos en todo el país. Pero hoy la batalla, Cristina la está dando en Provincia de González y me parece que ahí el Proyecto Nacional y Popular tiene las mejores condiciones para el triunfo y para generar un freno del avance conservador neoliberal ultra conservador yo diría porque la verdad eso es otra cosa. en definitiva me parece que las discusiones internas sobre los traidores sobre me parece que no es el momento ni la etapa para dar esas discusiones. Nosotros particularmente Jorge, yo y mucha gente del Movimiento Vita tenemos esa discusión pero la dejamos en stand-by porque hoy se juega el país se juega la sociedad y esa discusión es una mínima parte que no tiene importancia en esta etapa y me parece que ir a las discusiones de los traidores y demás es una discusión internista que lo que hace es pescar en la pecera como decimos nosotros y la tarea del momento es convencer a los que están fuera de la pecera que esa discusión hoy no les atrae ni la tienen como importante. Ya llegará el momento para poner los puntos me parece que Cristina ha planteado la etapa muy sabiamente ha hecho el planteo de la unidad ciudadana y como formó la lista es un análisis de la realidad es decir ha entendido la realidad y me parece que es bastante positivo bueno eso gracias aplausos aplausos Gracias.